Check, 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 tíreme muchacho Durando coach, one two, one two, one two Y yo no soy rencoroso Loco los dejo, ustedes dos tiran de lejos Frontean y son mi reflejo, como lo mata el viejo Todos se miran en mi espejo, juegan conmigo, juegan con tu pellejo Loco los dejo, ustedes dos tiran de lejos Frontean y son mi reflejo, como lo mata el viejo Todos se miran en mi espejo Juegas conmigo, juegas con tu pellejo Yo estoy bien volado, papi real No es por nada ni nada, pero en el rap que practicarme es asesorar Carrera criminal, habitual, tercer ofensor federal No hay foto de perfil, pero es pa' que no te vayas a enamorar Tal loco primo, gracias a Dios estamos vivos El verdadero virus genera el pánico colectivo Real que el chivo es go El segundo es Beth Fennig Mabrones le tiran a Jordan, pero se ponen mis tenis El 24 los Lakers, no cojo Lucho, Undertaker Un moneymaker, le hablan mierda sin saber como el playmaker Que son fakers como la Yeezy Flow, Victorino Los refinos, le subimos el precio mamotino El gated gachi es más que canta el divino Free chino, bebo free el negro Y aquí yo no hablo, los locos no adivino Aquí es el pan, pan, vino, vino Mezclo la música con calle y como la combino Los colotejos, ustedes todos tiran de lejos Frontean y son mi reflejo Como los mata el viejo Todos se miran en mi espejo Juegas conmigo, juegas con tu pellejo Ok, ronca, dale con el tonka Y de la fábrica, los dulces, Willy Wonka En Bayamón, en Leo Albo, en el Mapano Muchacho, Alecatillo, en Lirio Y en Guanamato, Pacho Imposible que me entren, me tiran por los escáneres Entre la plataforma y Rima, me tienen los banners Volvió la era de la tiraera, en la pandemia Hablar de miel, blasfemia La calle premia, yo soy la academia Por eso los ignoro, headphones, tutu El de la burla, hot water Lo mato como un ritmo en YouTube Adamozón, el weather, pronostica que bala llueve La que se que te muere, culpan al COVID-19 Yo soy esto Loco los dejo, ustedes todos tiran de lejos Frontean y son mi reflejo Como los mata el viejo Todos se miran en mi espejo Juegan conmigo, juegan con tu pellejo Loco los dejo, ustedes todos tiran de lejos Frontean y son mi reflejo Como los mata el viejo Todos se miran en mi espejo Juegan conmigo, juegan con tu pellejo No speak English Tu papá Oíste Díselo tú mismo, Héctor Yo soy como Pedro Martínez Mientras más viejo Más duro lavado por el medio del plato Ya, 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 ya Más duro lavado por el medio del plato L psychology Más duro lavado por el medio del plato Gracias.